Don Salvador Álvarez Díaz es sin duda el ícono del charro mayor, pues aunque inició su historia en la charrería, ya siendo adulto, logró el campeonato nacional de colas y por equipos a sus 28 y 33 años respectivamente, pero cuando llegó a los 50, impulsó la creación de la categoría de charros mayores, por ello la laguna Durango de donde es originario, se ha bautizado como la cuna del charro mayor, y hoy el gobierno del estado de Chiapas entrega merecido reconocimiento a Don Salvador Álvarez Díaz, creador del charro mayor. No suele que en el viento se respira, hermandad, hermandad.